Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comunitarismo de Michael Walzer. Walzer es un destacado filósofo político estadounidense y es conocido por su enfoque comunitario o comunitarista y su crítica a la teoría de la justicia que se basa en principios abstractos y universales. En este sentido, sería la contraparte del liberalismo político de John Rawls. John Rawls es un pensador político liberal, del liberalismo, por supuesto moderno, actual, ya que falleció a principios del siglo XXI, pero realmente la contraposición entre estas dos modalidades de filosofía política o dos formas de filosofía política que son el liberalismo político o neoliberalismo político de Rawls y el comunitarismo de Walzer, pues tiene una serie de resultados en filosofía política y, por supuesto, ha sido objeto de numerosas críticas positivas, negativas, de todo tipo, etc. En cualquier caso, lo que es evidente es que, a mi juicio, el universalismo ético y político tiene más ventajas que el comunitarismo, desde mi perspectiva, al menos, por distintas razones. Primero, porque la forma de las comunidades puede ser muy diversa, muy diferente, muy variopinta y, por lo tanto, buscar criterios para distintas comunidades puede hacer caer a la filosofía política en un cierto atomismo que es perjudicial para la defensa de los derechos de las personas, de los derechos individuales, me refiero. De todas maneras, pues hay que destacar que las teorías de Walzer son interesantes y, en su libro, Las esferas de la justicia, propone Walzer la idea de la igualdad compleja que sostiene que la justicia no puede ser medida por un único estándar universal. Lo que sucede es que, si aceptamos este planteamiento de Walzer, pues, aún reconociendo que hay distintas formas de igualdad, por lo tanto, igualdades complejas, esto también plantea serios problemas valorativos a nivel ético, a nivel de ética política, podríamos decir, porque, diríamos, al final, hay unos derechos aplicables a todas las personas, vivan en la comunidad que vivan o con distintas formas de vida comunitaria y, por tanto, la unificación de todos estos diferentes criterios de las distintas esferas comunitarias es algo tremendamente difícil y complejo. Por lo tanto, este sería uno de los puntos débiles, a mi juicio, del comunitarismo de Walzer. En cierto sentido, también hay que señalar que hay aspectos positivos de este pensamiento político comunitario y es que, cada vez más, hay comunidades autogestionadas a nivel ciudadano, a nivel político, en el mundo, y eso sí es positivo. Pero autogestión comunitaria, como una especie de comunas, pero, en el sentido más bien económico-social, pero luego, en el ámbito de los derechos políticos, de los derechos, diríamos, individuales básicos, como el derecho a la libertad, a la propiedad, a la justicia, a la sanidad, a la educación, eso creo que tiene que ser siempre universalizable y, sobre todo, para defender también los derechos de las minorías. De todas maneras, según Walzer, la igualdad compleja también implica que ninguna esfera debe dominar a las otras. Eso está bien como planteamiento de principio. Por ejemplo, desde su perspectiva, el éxito económico no debería traducirse automáticamente en poder político, pero esto raramente se cumple, porque, generalmente, el poder político deriva inmediatamente del éxito económico, del poder económico o de la potencia económica de determinadas empresas, grupos de empresas, individuos, etc. Y eso lo observamos cada vez más en el ámbito político. Si pensamos en las elecciones norteamericanas, pues se sabe que, para llegar a las altas esferas políticas de Estados Unidos, pues se tiene que disponer de mucha fuerza económica, de mucho poderío económico, de mucho poder económico, se podría decir. Generalmente, puede haber excepciones, como en todo, pero es realmente difícil de observar esas excepciones que se produzcan. Por otra parte, también hay que decir que Walzer ha contribuido a la teoría de la guerra justa, que para él puede estar moralmente justificada, aunque siempre dentro de un marco ético estricto. Lo que sucede es que también ha recibido críticas Walzer por esta teoría de la guerra justa, porque, efectivamente, hasta qué punto se puede considerar que una guerra puede ser humanitaria o que hay guerras justas, en el sentido de que respondan a una defensa del patrimonio político de un Estado o de los intereses legítimos y justos de los ciudadanos de conservar sus propiedades, de conservar su libertad, etc. Hasta qué punto es válida esa defensa bélica ante una situación, por ejemplo, de invasión de un país por otro, etc. Todo eso puede dar lugar a numerosos debates, a numerosas confrontaciones ideológicas y también puede ser valorado, diríamos, en el sentido de que el derecho a una guerra justa depende de muchísimas condiciones, de muchísimos requisitos y tiene que ser analizada esa guerra justa desde múltiples perspectivas éticas, políticas, etc. Con lo que puede ser que no haya un consenso acerca de cuándo una guerra se puede considerar justa o injusta. Parece, generalmente, que si un país es invadido por otro, pues, lógicamente, tiene derecho a la defensa propia del territorio y de los ciudadanos que viven en ese país, lógicamente, porque está el principio de la soberanía política, como es natural. Pero todo esto también puede matizarse, puede valorarse en función también de la pérdida de vidas humanas que va a producir la guerra, de los destrozos económicos, también de los heridos, de las situaciones terribles que va a producir en la población, etc. En ese aspecto, por supuesto, siempre hay que buscar la paz, en eso está de acuerdo también Walzer, como no podía ser de otra forma, Michael Walzer, y, en general, pues, todos los filósofos políticos, eso es algo incuestionable. Pero, si hay que elegir ir a una guerra justa o no ir a una guerra justa, pues, eso habría que valorarlo, porque, ¿qué es una guerra justa? Puede haber millones de definiciones diferentes de lo que es una guerra justa, ilimitadas definiciones, y todas pueden tener sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Lo que sucede es que hay que también analizar si compensa ir a una guerra o no compensa, esto también es muy relativo, porque, en principio, parecería que no compensa nunca ir a una guerra, porque está el riesgo de perder la vida, de morir, y eso es, diríamos, algo que no se puede compensar de ninguna manera. Por tanto, el riesgo de la guerra es terrible y el ir a la guerra es algo también tremendamente, diríamos, negativo. Por tanto, parece que la opción mejor siempre es buscar la paz y no ir a la guerra, salvo en casos tremendamente dramáticos en los que no hay otra salida posible y ahí, pues bueno, habría que defender los derechos de las personas a través de un enfrentamiento bélico. En cualquier caso, también es algo opinable, discutible, valorable, según las circunstancias que sucedan en cada caso. Y, en ese sentido, puede haber muchas opiniones diferentes al respecto, como es lógico por otra parte. Realmente, el comunitarismo de Walzer es realmente una defensa de la pluralidad y la diversidad dentro de la unidad de la comunidad o de las comunidades que se vayan formando. Eso es algo evidente porque, diríamos, es una defensa del multiculturalismo, del interculturalismo también, que cada vez, diríamos, es más visible en las sociedades actuales, afortunadamente. Si, por ejemplo, pensamos en Londres o en el Reino Unido, pues hay mucho mestizaje cultural, afortunadamente, mestizaje social, hay mucho interculturalismo, mucho multiculturalismo y eso es positivo, siempre, porque al final podemos pensar en un estado mundial cosmopolita, donde el multiculturalismo sea algo perfectamente lógico, algo entendible y algo que forma parte, diríamos, de la propia realidad social y humana, como no puede ser de otra forma, lógicamente. en este sentido, también hay que decir que es evidente que diferentes comunidades pueden tener diversas concepciones de lo que es justo y bueno. Eso plantea también otra serie de problemas, porque puede haber una dispersión en cuanto a las nociones de lo que es bueno, justo, correcto, válido en una sociedad determinada y eso crea también conflictos sociales, conflictos políticos, conflictos individuales. Si hay muchas ideas de justicia diferentes y contrapuestas, eso no permite la armonización de la vida social, en cierto sentido. De ahí, por ejemplo, la importancia de la ética dialógica de Habermas o, diríamos, de la ética discursiva de este gran pensador alemán para llegar a consenso sobre una serie de normas comunes reafirmadas mediante la argumentación y planteamientos racionales, lógicamente. En cuanto a las críticas que ha recibido el comunitarismo de Michael Walzer, pues han sido diversas. En primer lugar, por ejemplo, se dice generalmente que no proporciona principios universales claros para evaluar la justicia en todas las situaciones. Yo creo que ese es un fallo grave en el comunitarismo de Walzer, a mi juicio. En cualquier caso, diríamos, habría que buscar unos principios universales mínimos para, a partir de ahí, construir otros principios o otros valores, pero siempre con un mínimo de principios universales. Por otra parte, hay otra crítica que se suele realizar siempre al comunitarismo de Walzer, que es la aplicación de diferentes criterios de justicia en cada esfera social puede llevar a inconsistencias, a incoherencias, a irracionalidades y a la falta de coherencia. Por lo tanto, eso produce también conflictos sociales, cambios sociales a lo mejor indeseados, por ejemplo, porque perjudican a las minorías, a grupos de personas, etc. Y también, otra crítica que se suele realizar por parte de otros filósofos políticos y de pensadores, en general, es que la igualdad compleja podría perpetuar desigualdades existentes en vez de, diríamos, resolverlas o igualar a las personas a nivel económico y social de la mejor forma posible. Por supuesto, sabemos que esa igualdad social y económica absoluta nunca va a ser posible, pero sí, por lo menos, que todas las personas tengan derecho a unos bienes económicos suficientes para vivir con dignidad y, por lo tanto, eliminar la desigualdad excesiva a nivel económico y a otros niveles, a nivel social, a nivel cultural, a nivel sanitario, etc. No en vano, vivimos en estados que pretenden ser estado del bienestar y que también son, diríamos, son estados sociales de derecho, como es el caso, por ejemplo, de España, sin ir más lejos. Por otra parte, también hay que señalar que los pensadores comunitaristas como Walford creen que a las comunidades no se les da la suficiente importancia en las teorías liberales o neoliberales de la justicia política y, pues, consideran que no, diríamos, consiguen, diríamos, las teorías liberales, pues, no consiguen que la ciudadanía participe activamente en el debate público. En ese sentido, yo creo que son unas críticas excesivas porque realmente, digamos, tanto las teorías liberales o neoliberales de la justicia como las comunitaristas deben propiciar siempre la participación política al máximo de los ciudadanos, por supuesto, de la forma que ellos deseen, en el nivel de intensidad que ellos deseen también, pero eso creo que es algo propuesto por todas las teorías políticas de forma general o de forma genérica, podríamos decir. En cuanto a la ética comunitarista o comunitaria, lo que propone básicamente es un equilibrio entre autonomía y orden social, entre derechos individuales y responsabilidades sociales y no se centra solo en los derechos individuales, pero, diríamos, ese planteamiento también está presente en el neoliberalismo político de Rawls, por ejemplo. En cuanto a qué es el comunitarismo en economía o qué defiende, pues lo que afirma es la necesidad de reconducir la ciencia económica con criterios de racionalidad y no solamente la maximización de las ganancias, que es lo que generalmente sucede en el neocapitalismo salvaje o el capitalismo salvaje actual que existe en pleno siglo XXI. En este orden de cosas, a mí me parece que el liberalismo político de Rawls, su tereo de la justicia y sus otras obras acerca del liberalismo político actual son muy apropiadas para aplicar actualmente en el siglo XXI. En ese sentido, al velo de la ignorancia, también, por supuesto, el buscar la igualdad económica y social pensando en las capas sociales más desfavorecidas, para precisamente ayudarlas con el denominado principio de justicia y también con el principio de igualdad, pero sobre todo con el principio de justicia, una justicia desigual en favor de las desigualdades para corregirlas. En ese sentido, ese principio de justicia es extraordinariamente positivo y se puede desarrollar a través, por ejemplo, de ingreso mínimo básico o ingreso mínimo vital del salario social y de otros sistemas de ayuda económica que pueden poner en marcha los estados democráticos actuales y eso sería lo más adecuado. Por otra parte, están las teorías de Norberto Bobbio que habla de la democracia mínima que tiene que estar fundamentada en la participación política de los ciudadanos, en la reafirmación de la regla de la mayoría en cuanto a las votaciones en el Parlamento, las votaciones de las elecciones por ejemplo generales o municipales o autonómicas o las que sean y también en la reafirmación de los derechos de comunicación libre sin que esté manipulada, etc. Y por último, en otro punto muy importante que es la protección permanente de la esfera pública frente a la privatización que causa realmente daños a los ciudadanos porque mucha gente no se puede pagar una sanidad privada o una educación privada y la sanidad es un derecho público que debe ser igual para todos. Por supuesto, puede haber sanidad privada lógicamente pero tiene que haber una sanidad pública gratuita, universal y de calidad para todos los ciudadanos. Por otra parte, también Norberto Bobbio insiste mucho en el marco legal de las democracias en relación con esta democracia mínima que él propone y también insiste enormemente en la necesidad de defender diríamos de forma completa, de forma intensa y de forma permanente la libertad de los individuos frente a la prepotencia del Estado para que los individuos no queden aplastados por la fuerza del poder político del Estado como es por otra parte entendible. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.